¿Quieres realizar algún trámite con nosotros si te falta tiempo o no sabes cómo hacerlo desde casa, por teléfono o por Internet? ¿Te gustaría sentarte con un especialista que te facilite todas tus gestiones relacionadas con el agua? ¡Ahora puedes! Descubre el nuevo servicio de cita previa de Global Omnium. Seleccionas el día, seleccionas la hora, seleccionas la oficina, seleccionas el trámite y listo. Tan simple como llamar al 96386 0600 o entrar en www.globalomnium.com y pedir cita. Nuevo servicio de cita previa. Ahorra tiempo en desplazamiento. Evita esperas innecesarias. Global Omnium. El valor del agua.